¿A dónde vas a buscar eso que tanto necesitas? ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que das para encontrar eso que tanto necesitas? ¿Qué es lo que das? ¿Qué es lo que das? Si te cansaste de esperar y estás pensando sin parar ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Si te olvidaste de jugar Que esta canción te ayude a recordar Que estás acá Que estás acá Todo el mundo está buscando volver a vibrar Todo el mundo está buscando resonancias ¡Gracias! 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 Nada que hacer Quiero conectar algo simple de verdad Una charla face to face Una luz sentimental Nada que ver Nada que hacer Nada que hacer Nada que hacer Nada que hacer Tu mirada Escafandra ¿Dónde está? Los colores Ya no son como eran Los colores Tan profundo Tan sincero Tal vez pueda Otra vez 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una voz nos puede transformar, pero no sabemos escuchar. Gracias por ver el video. 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 Cada vez que esto pasa, no sabemos si es la última vez. Cada vez que esto pasa, sabemos que nos va a doler, cada vez que esto pasa, el tiempo nos hace crecer. Hoy, ¿a dónde voy si no tengo amor? Hoy, ¿con quién estoy? Hoy, si no tengo amor. Hoy, me esperas vos, si yo tengo amor, puedo practicar y ser lo que quiero ser. Puedo practicar y creer lo que quiero hacer. Hoy, 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 hoy. Hoy, hoy, hoy. Hoy, hoy, hoy. Hoy, hoy, hoy. Ventilando las ideas Para poder comprendernos Ventilando las ideas Para hacer un mundo nuevo Todo fluye, todo cambia Llega a nuevas coordenadas Todo fluye, todo cambia Aprendiendo a interpretarlas Nos tenemos que cuidar Nada más Nos tenemos que ayudar Nada más Nada más Nada más